Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A LA VERGA EL ESPAÑOL. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado, así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Muchas cosas han pasado en Venezuela desde que ocurrieron las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio, han habido persecuciones, denuncias, desapariciones, secuestros, en fin. Esta vez me quiero centrar, o ahora me quiero centrar, para hablar de una de las últimas noticias que tiene que ver con el exilio del Mundo González, quien por mayoría fue elegido como presidente de Venezuela. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida El candidato opositor venezolano, Edmundo González, anunció hace algunas semanas su compromiso de seguir luchando por la democracia de Venezuela desde su exilio en España. En un breve mensaje de audio compartido por su equipo de prensa de la Plataforma Unitaria Democrática PUD por sus siglas, González dijo que su salida de Caracas fue difícil. Cito, estuvo marcada por presiones, coacciones, amenazas que intentaban impedir mi partida. A pesar de esto, el líder opositor expresó su confianza en que pronto reanudará su lucha por la libertad y la recuperación de la democracia en su país. ¿Será así? Es la pregunta que yo me hago. Y es El Mundo González. ¡Bien! Hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. ¡Ganamos! Aquí se han violado... Bueno, González abandonó Venezuela poco más de un mes de las controversiales elecciones presidenciales que les comentaba al inicio, que fueron el 28 de julio, en las cuales el Consejo Nacional Electoral, por sus siglas CNE, bajo el control del gobierno, declaró ganador al presidente Nicolás Maduro. Este organismo no publicó los resultados desglosados por mesas de votaciones que respaldan la supuesta victoria del mandatario que busca un tercer mandato. Y a partir de allí es donde se desarrolla una serie de dinámicas en contra de la población que consiste en represión, persecución, desaparición, encarcelamiento, amenazas, hostigamiento, etc. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que al no publicarse los resultados desglosados por mesas de votación que respaldan esta supuesta victoria encabezada por María Corina Machado y González, tampoco fue aceptado por la comunidad internacional. Estos supuestos resultados que entrega el CNE. Members of the Press, I am privileged to introduce the Foreign Minister of Panama, Mr. Javier Martínez Hacha. Buenas tardes a todos. A causa del accionado de la oposición, el juez Edward Briseño, especializado en casos de terrorismo, emitió una orden de captura contra González, bueno, después de recibir una solicitud de la Fiscalía General. En esta orden se le acusaba de una supuesta usurpación de funciones, falsificar documentos, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje, bueno, un sinfín de cargos, ¿no? A respecto de esto, María Corina Machado, quien ganó ampliamente las primarias de la oposición, para quien no sabe, pero que el Tribunal Superior prohibió su postulación, afirmó que la vida de Mundo González está en peligro. Las crecientes amenazas, citaciones y la orden de aprehensión que ha recibido evidencia, que el régimen no tiene límites en su empeño por silenciarlo. Entre comillas, desde nuestra histórica victoria, el 28 de julio del 2024, el régimen ha desatado una brutal represión contra los ciudadanos, que ha sido calificada como terrorismo de Estado por la CIA. El 10 de enero tendremos un nuevo presidente y un nuevo comandante en jefe. Estamos en un momento totalmente distinto. El mundo entero sabe que Maduro perdió, que fue derrotado de manera avasallante y que hoy pretende... Machado también aseguró que el próximo 10 de enero de 2025, el Mundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. El mundo luchará desde el exterior con nuestra diáspora y yo continuaré haciéndolo aquí, junto a ustedes. Dice también en un tuit María Corina. Mi pregunta acá, a modo de reflexión, es ¿qué va a pasar cuando llegue el momento? Volveremos al 2017, que ha sido una de las mayores solas migratorias del país, donde a causa de las manifestaciones del momento, de las persecuciones, de las muertes, muchos tuvieron que migrar. También lo vimos como ocurrió en los acontecimientos del 2019. Y la pregunta que cabe hacerse es si esta vez esto será diferente. Bueno, mientras tanto, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, lamentó que hoy es un día triste para la democracia en Venezuela. En una democracia, ningún político debería haberse obligado a buscar asilo en otro país. Bueno, según Borrell y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, que es Caspar Belkamp, ya le habían concebido asilo a González en la residencia diplomática neerlandesa en Caracas, después de las elecciones, donde permaneció hasta que viajó a España. Bueno, por otra parte, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que la salida de González es, entre comillas, el resultado directo de las acciones antidemocráticas que Nicolás Maduro ha impuesto al pueblo venezolano, incluyendo a González y a otros líderes opositores desde las elecciones. Bueno, lo que sí es cierto es que los resultados electorales y la voluntad del pueblo no pueden ser ignorados por Maduro y las autoridades electorales venezolanas. La idea es que nos mantengamos unidos junto con González en su llamado a seguir luchando por la libertad y la restauración de la democracia en Venezuela. Hasta acá ha llegado el episodio. Espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas comprendido y pronto nos volveremos a ver en otro capítulo del podcast Hablemos Spanish. Chau, chau.